¿Has descubierto ya la gran novedad de nuestra fe? ¿Te has enterado ya que el trabajo es la autopista para ir al cielo? Mira este vídeo y te sorprenderás. Está claro que a Dios Nuestro Señor hay algo que le ha salido muy bien. Así le decía la señora encargada de la limpieza a un cardenal. Sí, está claro que hay cosas que no le han salido bien, seguía diciendo la buena señora. La violencia, las drogas, pero hay algo que le ha salido perfecto. El cardenal le preguntó ¿y qué le ha salido tan bien a Dios? Y la señora con gran decisión y sencillez le dijo la muerte. Así es, que todos nos vamos a morir es una realidad evidente, en todo el mundo. Es decir, que sólo tenemos una oportunidad para ganarnos el cielo. Un examen te puede salir mal, un partido lo puedes perder, puedes perder un proyecto, ok, sí, pero siempre podrías hacer otro examen, jugar otro partido, participar en otro proyecto. Sin embargo, vidas sólo hay una. Y es en esta vida y no otra donde me lo juego todo para llegar al cielo. Precisamente es ahí donde Jesús nos espera, donde Jesús está deseando encontrarse con todos. Pero ¿iremos todos al cielo? Gran pregunta. La respuesta evidentemente es, por desgracia, no. ¿Por qué? Porque al cielo sólo van los santos. ¿Sólo los santos? Sí, sólo los santos. Es decir, aquellos que han amado a Dios sobre todas las cosas. Claro, lógicamente, Dios nuestro Señor sólo puede permitir la entrada en el cielo a aquellos que libremente han deseado amarle y dejarse amar por él. Dios no puede obligar a nadie a amarle por toda la eternidad. Por eso existe el purgatorio y el infierno, para aquellos que con sus decisiones libres han preferido amarse más a sí mismos a sus caprichos que a Dios. Sin embargo, santos no son sólo los que la Iglesia declara como santos o beatos. Son sólo una mínima parte de aquellos que están en el cielo. El problema es la idea que podemos tener de qué o quién es un santo. ¿O de qué hace falta para ser santo? Si para ser santo tengo que estar todo el día en la Iglesia, si ser santo es el que está todo el día en la parroquia, en misa, entonces claro, yo no puedo ser santo. Si para ser santo tengo que estar todo el día rezando el Rosario, no sé para mí, entonces yo no puedo ser santo. Si ser santo es el que ayuda al párroco y a las catequesis, entonces yo no puedo ser santo porque tengo muchas otras cosas que hacer. Y este es el error, este pensamiento clerical de la santidad. En el fondo seguimos pensando que para ser santo tengo que ser sacerdote, religioso o monja. ¡Y no! Estamos en el siglo XXI, nos hemos de modernizar un poco. Sí, en el siglo pasado Dios intervino de nuevo en la historia de los hombres. A través de un hombre sencillo, alegre, Dios quiso que los hombres redescubrieran que la santidad está al alcance de todos. Es más, que de todos Dios espera la santidad. Que a todos nos pide Dios que seamos santos. A todos, a todos, a todos. No es algo nuevo, porque ya San Pablo se lo recordaba a los cristianos de Tesalónica cuando les dijo, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Sí, todos, todos, todos estamos llamados a ser santos. Pero lo mejor es que la santidad moderna, la santidad habitual en cuanto a lo más extendida dentro de los cristianos, es precisamente la santidad que se busca en medio de tu vida normal y corriente, sin hacer cosas raras. Sí, ese hombre elegido por Dios para intervenir en la historia es San José María, que con una expresión muy gráfica dijo, se han abierto los caminos divinos de la tierra. Sí, por fin, sí, ya era hora. Gracias Dios mío, la tierra, nuestro mundo, ha sido atravesada por un nuevo y maravilloso camino que es divino porque nos lleva al cielo. Es más, es la auténtica autopista del cielo, es el camino a la santidad moderna. Ok, pero ¿cuál es ese camino? ¿Cuál es esa autopista amplia, grande, amable para buscar y alcanzar la santidad? Presta atención, quiero descubrirte un nuevo mar, abrirte un nuevo horizonte. Esa autopista es el trabajo. No te lo vas a creer, pero sí, el trabajo es el camino de santidad para la inmensa mayoría de los cristianos. El 95% de los cristianos están llamados por Dios a la santidad a través de su trabajo normal y corriente. Se acabó el cristiano laico considerado como de segunda categoría por no ser sacerdote o monja. No, ahora todos debemos y podemos ser santos ejercitando lo que nuestra sociedad moderna nos empuja a hacer un montón de horas. Alégrate, porque efectivamente por fin se ha abierto un gran camino de santidad en la tierra. Un camino para ti y para mí, gente normal y corriente. Para que este camino del trabajo sea efectivo de santidad y no de tortura diaria. Ahora, ofreciendo a San José María, te diré que lo esencial, la clave para recorrer este camino divino que nos lleva al cielo, no es rezar relaciones durante el trabajo, ponerse muchas estampas de santos en la mesa de trabajo o parar el trabajo para rezar el rosario. No, 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 no. Lo esencial para que mi trabajo sea camino autopista al cielo es el amor. Cuando mi trabajo nace del amor, manifiesta el amor y se ordena el amor. Es entonces, sí, entonces mi trabajo es el lugar de mi encuentro con Jesús. Ese trabajo se convierte en mi oración. Ese trabajo transforma las relaciones humanas laborales en relaciones sobrenaturales. Así es, lo primero, el trabajo ha de nacer del amor, es decir, del deseo de dar, de servir, de ir más allá del mero rendimiento económico, de la simple relación hora de trabajo dinero conseguido. Mi trabajo nace del amor cuando la intención de mi trabajo es algo grande. Lo podemos entender con el clásico ejemplo del trabajo que desarrollan tres personas en una cantera. Un hombre golpeaba fuertemente una roca con un rostro duro, sudando. Alguien le preguntó, ¿cuál es tu trabajo? Y contestó con pesadumbre, ¿no lo ves? Picar piedra. Un segundo hombre golpeaba fuertemente la otra roca con rostro duro, sudando. Alguien le preguntó, ¿cuál es tu trabajo? Y contestó con pesadumbre, ¿no lo ves? Taller una roca y así ganarme las alubias para mi familia. Un tercer hombre golpeaba fuertemente una roca. Transpirado con rostro alegre, distendido, alguien le preguntó, ¿cuál es tu trabajo? Y contestó ilusionado, ¿estoy construyendo una catedral? Cuando el trabajo nace del amor, y esto es esencial, del deseo de servir a la sociedad, de hacer un mundo más amable, de lograr una mayor extensión de condiciones dignas de vida al mayor número de personas posible, entonces vamos ilusionados y encima nos hacemos santos. El mismo trabajo para unos es picar piedra, para otros mero medio de sostener la familia y para otros camino al cielo. Tú decides. En segundo lugar, hay de manifestar el amor. Un amor que nunca se conforma, que siempre quiere lo mejor para el amado. Por tanto, será un trabajo que se manifestará realizado con la mayor perfección humana posible. Es decir, trabajar mucho y bien, huyendo de todo lo que huela a chapuza, al más o menos, especialmente, a terminar bien, muy bien el trabajo comenzado. De hecho, el primer libro de la Sagrada Escritura, el Génesis, nos narra el terrible suceso de los hermanos Caín y Abel. ¿Lo recordáis? Caín es agricultor y ofrece al Señor los frutos del campo. No malos, pero no los mejores. Abel es ganadero y le ofrece a Dios los primogénitos de su ganado, es decir, lo más perfecto que puede, lo mejor que puede. Ojo, los dos ofrecen, digamos, su trabajo a Dios. Pero como dice San Juan en su primera carta, las obras de Caín eran malas. Y eran malas porque realizaban su trabajo no con perfección. ¿Qué sucedió? Ya lo sabéis, Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel. Sí, Dios nuestro Señor no puede con él casi bien. Que eso es la chapuza. Son muchos los cristianos que ya han descubierto esta autopista de santidad a través de la santificación en el trabajo. Uno de ellos, en proceso de beatificación, es el médico Eduardo Atídez de Alandázuri, uno de los principales impulsores de la clínica universitaria de Navarra. En 1958 realizó un viaje a Estados Unidos, invitado por la clínica Mayo, junto a Severo Ochoa, premio Nobel, y su maestro Carlos Jiménez Díaz. Fue en ese viaje, lo cuenta Carlos Jiménez Díaz, cuando le preguntó a Eduardo, si tuvieras que elegir entre ser santo o ganar el premio Nobel, ¿qué elegirías? Y Eduardo le respondió, Carlos, no hay ninguna contradicción. Si quiero ser santo, tengo que trabajar como para ganar el premio Nobel. Y por último, el trabajo se ha de ordenar al amor. Sí, mi trabajo como un lugar donde regalar el amor, como un lugar donde santifico a los demás, donde amo a los demás y al mundo. Cuando mi trabajo se ordena hacia el amor, entonces sé colocarlo en su sitio. No se comerá la familia. Sabré vivirlo con orden, porque el trabajo es el lugar del servicio a los demás. Al ir a trabajar por la mañana o al despertarnos para ir a clase. Al llevar a los hijos al colegio o al atender a un cliente, podemos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me mueve hacerlo bien? La respuesta que brotará enseguida será más o menos profunda, pero en todo caso puede ser una buena ocasión para añadir, gracias Señor por contar conmigo. Quisiera servirte con esta actividad y hacer presente en este mundo tu luz y tu alegría. Entonces, verdaderamente, nuestro trabajo nacerá del amor, manifestará el amor y se ordenará al amor. En nuestra conducta ordinaria necesitamos una virtud muy superior al legendario rey Midas. Él convertía en oro todo cuanto tocaba. Nosotros hemos de convertir por el amor el trabajo humano de nuestra jornada habitual en obra de Dios con alcance eterno. Y así, el trabajo más normal y corriente se convierte en auténtica autopista al cielo. Entonces entenderemos que la santidad es para todos, para todos los que están dispuestos a trabajar por amor y con el amor. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz.